La calidad de intelectual en la historia de Colombia se da a partir de los diferentes períodos históricos en grupos de intelectuales y grupos que surgen desde los saberes privilegiados en su momento, pues todo intelectual lo es en su contexto. Pedagogos y críticos. Ante el modelo gramático dominante surge una reacción en diversos grupos de estudiantes que pensaron en cimentar una nueva manera de hacer cultura y buscar nuevos valores a partir de reformas en la educación, dejando paulatinamente de lado las orientaciones pedagógicas, clericales y conservadoras de la regeneración. Los expertos. Este tipo de intelectuales constituyen un buen ejemplo de la actividad académica. No se acercaron a los partidos como su estructura de actividad política. Más bien, su ejercicio público se gestó en torno al dominio reconocido socialmente del saber jurídico. Los intelectuales filósofos. En esta época de surgimiento de una capa intelectual diferente y pedagoga, se encuentra el momento de mayor lucidez política del maestro de otra parte, Fernando González. Estos son algunos de los personajes que contribuyeron a la creación de identidad de lo que hoy orgullosamente conocemos como Colombia. Estos son unos años, los que se encuentran en la creación de la creación de la creación de los familiares. Sosamente, la creación de los familiares que afectada a la creación de los ancestros. Estos son algunos de los que se encuentran en las creaciones que afecta la creación de los Gracias.